Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? Normalmente no me gusta hablar de casos que no están resueltos porque considero que es algo así como contar una historia incompleta, pero con el caso de hoy pasa algo en particular. Y es que en un par de meses, en teoría, este caso va a volver a estar en boca de todos. Y me parece muy importante que todos sepamos de qué estamos hablando cuando se habla del caso María Marta García Belsunce. Un accidente bastante extraño, una familia crucificada mediáticamente, y lo más importante, un crimen que hace 18 años no se resuelve. Empecemos. María Marta García Belsunce, de 50 años, era socióloga e hija del reconocido jurista Horacio Adolfo García Belsunce. Era miembro de varias organizaciones sin fines de lucro y era vicepresidenta de Fundación Missing Children, una organización dedicada a ayudar a familias a encontrar a sus hijos perdidos. Dentro de esa organización, se encargó de investigar el tráfico de menores en la provincia de Buenos Aires. El 27 de octubre de 2002, María Marta y su esposo, Carlos Carrascosa, almorzaron en la casa de sus amigos, la familia Vinello. Todo esto dentro del barrio cerrado El Carmel, en Pilar. Después de almorzar, alrededor de las 4 de la tarde, María Marta cruzó las canchas de tenis con su amiga Viviana Vinello, pero una hora después comenzó a lloviznar, así que suspendieron el partido y volvieron a la casa. En ese momento estaba jugando Boca River, y por lo tanto, una vez que terminó el partido, María Marta se fue en bicicleta hasta su casa. A las 6 y 20 de la tarde se cruzó con tres adolescentes que volvían de ver el partido de fútbol en la casa de uno de ellos. Esos mismos jóvenes, minutos antes, se habían cruzado a Nicolás Pachelo, un vecino del country trotando. Lo que les pareció raro es que Nicolás esté trotando bajo la lluvia. Nicolás iba en el mismo sentido en que iba María Marta, los adolescentes en sentido contrario. Alrededor de las 7 de la tarde, cuando Carlos Carrascoza llegó a su casa, se encontró a María Marta muerta en la bañera de su casa. Su cuerpo estaba semi-sumergido. La primera hipótesis, accidente doméstico. Todo parecía indicar que ella se había resbalado en la ducha y que se había golpeado la cabeza contra una viga y contra las canillas. Carrascoza llamó a sus familiares y a la ambulancia. La primera hipótesis, accidente doméstico. Y desde acá ya se pone todo confuso. Una vez que el cuerpo fue retirado, el medio hermano de María Marta encontró un pequeño objeto de metal en el piso y decidió tirarlo al inodoro, creyendo que era un sujeta estante. Al otro día, la noticia se había difundido un poco mediáticamente, ya que María Marta era hermana de un periodista y abogado, pero no había pasado a mayores. Pero casi dos meses después de su muerte, el 2 de diciembre de 2002, el fiscal Diego Molina Pico ordenó exhumar el cuerpo para practicarle una autopsia. Esa orden surgió por varias declaraciones, entre las cuales estaba la del medio hermano de María Marta, que contó que encontró y tiró ese, como se lo pasó a llamar, pituto. El resultado de la autopsia, cinco balazos calibre .32 en la cabeza de María Marta, y un sexto que le rozó el cuero cabelludo. El 11 de diciembre, el caso se hace público por una noticia del diario La Nación. La familia apuntaba a Nicolás Pachelo, el vecino del country. Cabe aclarar que Nicolás tenía cierta fama en el barrio. Ya había tenido inconvenientes por haber robado desde palos de golf hasta por haber entrado a distintas casas. A los pocos días, el medio hermano de María Marta declaró que ese pituto, que él pensó que era un sujeta a estantes, era una de las balas que, por estar húmeda, salió con poca fuerza del arma y solamente rozó el cuero cabelludo de su hermana. Al otro día, este pituto fue encontrado en el pozo ciego de la casa. Así fue conocido, así fue llamado. Evidentemente no se trataba de un pituto. Lo estamos viendo en imagen. Recordemos que John Urti, quien también lo ve, y quien dice, no, esto hay que tirarlo, no sirve. Es después John Urti, quien le dice a la justicia, yo arrojé algo parecido o relacionado con un pituto, con un elemento. Él mismo fue quien lo buscó, Guillermo. El 16 de enero de 2003 comenzaron las acusaciones. El fiscal Diego Molina Pico pidió la detención de los hermanos de María Marta, de su esposo, de su cuñado, del marido de la madre de María Marta y de dos amigos y vecinos de ella. Todos acusados de haber borrado las huellas del crimen. Y ahí comenzó un show mediático increíble, con hipótesis de lo más descabelladas. Que de adentrarme en ellas, este video no terminaría nunca más. Pero se dijo de todo. Desde que fue un complot familiar para matar a María Marta, que había conexiones con carteles de droga, o hasta que le habían puesto pegamento a la gotita en los orificios de bala para ocultarlos. Que tiene que ver con el hallazgo de rastros de pegamento instantáneo en la cabeza de la víctima. Los defensores inmediatamente desplegaron su estrategia. Buscaron descalificar la prueba. El 17 de octubre de 2003, el cuñado de María Marta es procesado por supuestas irregularidades en el certificado de defunción. Se comenzó a decir que la familia intentó que todo pase lo más rápido posible. Y eso generó dos variantes. La primera fue la que siguió el fiscal, que intentaban esquivar a la policía porque estaban ocultando algo. Y la segunda, que querían evitar todo un escándalo. Evitar que la trágica muerte de un familiar se convierta en un circo mediático. Por supuesto está mal, y eso no justifica falsificar un acta de defunción. Pero también es una posibilidad. Y ahora vamos a hacer un repaso por la cronología del caso. Simplemente para que te des cuenta de cómo todo es, sencillamente, un desastre. Y casi un laberinto sin salida. El 11 de abril de 2003, Carrascosa fue detenido. Acusado de ser el asesino de su esposa. Y nuevamente, más y más teorías. La principal era que María Marta le era infiel a su marido con una mujer. Y todo eso fue descartado rápidamente. El 23 de mayo de 2003, Carrascosa recupera su libertad con pago de fianza de por medio. Y nuevamente todo se vuelve a poner confuso. Con extracciones de ADN en la escena del crimen que por algún motivo judicial no podían ser comparados con el ADN de los nueve sospechosos. El 16 de febrero de 2004, el fiscal Molina Pico eleva la causa juicio oral y comienza a tejerse la segunda hipótesis que más fuerza tomó. Que María Marta fue asesinada para ocultar operaciones de lavado de dinero que realizaba su esposo y sus familiares con el cartel de Juárez. Esa hipótesis surge a raíz de que la pareja había enviado dinero a un banco de Estados Unidos mientras que en nuestro país estaba vigente el corralito financiero. Se define en estas horas si se va a arrestar o no a Carlos Carrascosa. ¿Carrascosa puede ir preso, Florencia? Bueno María, por estas horas está mucho más cerca de la cárcel que ayer porque esta mañana el fiscal Molina Pico le pidió al juez de garantías Diego Martínez la inmediata detención del viudo. La luz verde se la dio ayer la Cámara de Apelaciones cuando decidió revocar el desprocesamiento del viudo Carlos Carrascosa, ese hombre que estábamos viendo. Recién el 6 de septiembre de 2005 la causa por el crimen es elevada a juicio oral por el juez Martínez. El único imputado por el homicidio era Carrascosa. El resto, acusados por encubrimiento. En junio de 2006 se hacen las comparaciones de ADN. Finalmente, la sangre encontrada en el baño donde asesinaron a María Marta no pertenece a Carrascosa. El 27 de diciembre de 2006 son citadas nueve personas del entorno de María Marta para extraerle sangre y compararlas con el ADN. Pero solamente se presentaron un vigilador y tres vecinos. Los resultados, negativos. El 20 de febrero de 2007, Carrascosa comienza a ser juzgado por el homicidio calificado de su esposa a pesar de no tener absolutamente ninguna prueba en su contra. Para el 5 de abril de 2007 ya son descartados 13 sospechosos más al dar negativa a la comparación de ADN. El 12 de julio de ese mismo año, Carrascosa es absuelto de homicidio pero condenado por encubrimiento a cinco años y seis meses de prisión. El tribunal consideró que, junto a otras personas desconocidas, alteró la escena del crimen, acondicionó el cuerpo y escondió la bala, o estepituto, arrojándolo al inodoro. Primero quiero agradecer la fuerza que me ha dado mi mujer para bancarme estos cinco años de calvario. Creo en la justicia. Soy totalmente inocente. Quiero mi absolución. Y quiero que se reabra la investigación para saber quién me va a tomar mi mujer. Nada más. El 18 de junio de 2009 el caso vuelve a despertar la tensión. Cuando la Cámara de Casación Penal bonaerense revocó la sentencia a Carrascosa de encubrimiento pero lo condenó a prisión perpetua por el homicidio de María Marta. Hay un inocente preso que se llama Carlos Carrascosa. Partamos de ahí, vamos armando el esquema. No está firme la igual la sentencia. No está firme, pero está preso. Está preso. Susana. Hace dos años que está preso y es inocente. En mayo de 2011 comienza el juicio a los familiares. Para el 4 de noviembre son condenados todos. Tres años de prisión para el hermanastro de María Marta, para un vecino, para un médico y cuatro para el hermano directo de María Marta y cinco al cuñado de María Marta. El 18 de noviembre salen de la cárcel después de pagar su fianza. Recién el 20 de diciembre de 2016, Carrascosa es absuelto del crimen, después de haber pasado cinco años preso. Todo esto después de una revisión del fallo ordenada por la Corte Suprema de Justicia. Y ahí comienza a tomar fuerza otra hipótesis más, que María Marta, al llegar a su casa, se encontró con ladrones que, después de un corto enfrentamiento, la mataron para que no los denuncie. Lo que hace que esa hipótesis tome fuerza es que se descubrió que desapareció de la casa una caja fuerte portátil que pertenecía a María Marta, donde había una chequera. Además, las cámaras de seguridad de la casa, misteriosamente, ese día estaban apagadas. El 6 de octubre de 2017, llaman indagatoria a Nicolás Pachelo, el vecino del cual hablamos al principio de toda esta historia, y a su ex-mujer, Inés Dávalos. Y ahí quedó todo, sin culpables, sin más noticias. La buena noticia es que, gracias a ese giro en la causa, se logró que siga abierta, ya que estaba a punto de prescribir. Hay quienes declararon que la mañana del lunes 28 de octubre de 2002, Nicolás Pachelo dijo, en una estación de servicio cercana al country, se enteraron, mataron a María Marta. Para ese entonces, la noticia solamente era conocida por los familiares y amigos cercanos de ella. Para la justicia, Pachelo mintió unas 6 veces sobre el crimen. Ni él ni dos de los vigiladores del country pudieron justificar qué estaban haciendo el día del asesinato. Dato de color, la madre de Pachelo se suicidó días antes de tener que declarar para respaldar la coartada de su hijo. En 2017, el medio hermano de María Marta habló sobre el famoso pituto, y dijo que el manejo del fiscal fue pésimo, que él mismo fue a decirle que creía haber tirado, sin saberlo, algo importante para la causa, y que él fue quien, junto a la policía, estuvo vaciando 9 horas seguidas la cámara séptica de la casa. Admite que se lo entregó en mano al fiscal Molina Pico, y que él le vendió pescado podrido a la prensa. Además, en 2011, el hermano de María Marta, Horacio, dijo que él jamás le pidió a la policía que no vaya a la escena, cosa que sí se dijo en los medios. Él dijo que el periodismo es el culpable del 70% de las cosas que pasaron, y detalló que él llamó a un comisario amigo, y le dijo, acaba de morirse mi hermana en un accidente ridículo, me dicen que está viniendo la policía, te pido que tengas consideración conmigo y por mi familia, pero que nunca le pidió que la policía no asista al lugar. Otro dato es que el video de la autopsia de María Marta se corta justo cuando le extraen las balas de la cabeza, porque la cámara se había quedado sin cassette. Real. En el video de la autopsia se puede escuchar a los peritos hablando de un accidente, y que recién se dieron cuenta de que fue un homicidio cuando abrieron el cráneo y encontraron los cinco proyectiles. La defensa de la familia dijo que, si los forenses no pudieron advertir los orificios en la cabeza, mucho menos podrían haberlo hecho los familiares que no tienen conocimiento sobre medicina. Recién 16 años después del crimen, el 7 de mayo de 2018, se encontraron nuevas evidencias de ADN. En el 2002 no se pudo determinar el perfil genético de una mancha de sangre levantada en la planta alta de la casa, dada la tecnología de la época. Pero gracias a los avances de hoy en día, se pudo determinar que pertenece a un hombre. Haciendo un repaso general, se encontró sangre que no pertenece a María Marta, en la pared de la escalera, en un cuadro del ante dormitorio, en el ante baño y en el baño. Al día de hoy no se sabe de quién o de quiénes es esa sangre, pero demuestra que hubo más gente en esa casa y que seguramente hubo un enfrentamiento con la víctima antes del asesinato. En total hay ADN de dos hombres y de una mujer que no se sabe quiénes son. Lo irónico de todo esto es que los primeros acusados fueron los familiares de la víctima. Y hoy en día, casi 18 años después del crimen, todos los dedos apuntan a quien la familia acusó desde un principio, Nicolás Pachelo. Pachelo está detenido por una serie de robos cometidos en abril de 2018 en otro country. En 2019 se dictaminó que tanto él como los dos vigiladores del country irán a juicio oral, pero la fecha está fijada entre agosto y octubre de 2020. En abril de 2020 Pachelo solicitó prisión domiciliaria ya que por ser asmático se considera paciente de riesgo ante el coronavirus, pero se lo negaron por el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Lo cierto es que aún estamos a unos meses de saber la verdad. Si es que se va a saber la verdad. Un caso que, una vez más, muestra las fallas en nuestra justicia. Un caso que nos muestra lo peligrosa que puede resultar esta mezcla de justicia fallida con medios que buscan puntos de rating y vender diarios. Y, por supuesto, que, si bien no está demostrado que haya una relación directa entre ambas cosas, todo esto sucedió en el marco de una investigación por tráfico de menores. Puede alguien no darse cuenta que había cinco balazos en la cabeza de María Marta. Yo estuve abrazada a mi hermana y la froté hasta que le di calor. Yo fui la que estuvo más cerca de ella todo el tiempo. Y no te diste cuenta. Absolutamente. Le acaricé la cara a cada lugar. Yo le levanté la cabeza que, si es cierto, había sangre. Es lógico. Si se suponía que se había golpeado con algo. Mamá rezaba y yo la acariciaba todo el tiempo. José, que a mí no me pueden decir que se veía eso porque era imposible. Y en el único lugar donde, aparte, que después, posteriormente, que se encontró sangre, fueron tres manchas hemáticas y ese ADN todavía no fue encontrado. Todos ustedes se han hecho el ADN. Todos nos hicimos el ADN. Y no tienen nada que ver. Y ninguno tenemos nada que ver. Y ahí hay tres pruebas fácticas de que ahí hubo tres personas que no tenían que estar y que perdieron parte de su sangre. ¿Cómo se puede encontrar? Horacio, vos como abogado. ¿Cómo se puede encontrar esa gente? ¿Cómo es eso? Investigando con seriedad. Con seriedad. Las dudas surgen cuando María Marta la estábamos velando. Y a raíz de esas dudas que tiene John y que se las transmite Horacio, y que Horacio se las transmite como acaba de contar, es que llega un fiscal de turno que fue Diego Molina Pico. Fiscal que estaba trabajando de fiscal. No era amigo, no pasaba por el lugar, nada. Era el fiscal de turno. Que vino ante una muerte dudosa. Lo declara el mismo oficial que lo acompaña, que es en su momento el señor de Gastaldi. Entonces, en realidad, a la casa vienen con el cuerpo velándose ante la duda de la familia. ¿Sabés quién es el único que encubrió el crimen de María Marta García Belsunce? Diego Molina Pico. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque él sabía lo que tenía que hacer. Era su legalidad hacerlo. Tenía la obligación legal de hacerlo. No lo hizo y no estaba bajo el efecto del shock que teníamos nosotros, que teníamos a nuestra noana muerta ahí. Él no tenía ni idea quién era María Marta García Belsunce. Llegó al lugar con la obligación legal de pedir la autopsia de María Marta. ¿Por qué no la pidió? ¿Por qué no está hoy sentado al lado mío, juzgado por encubrimiento? ¿Por qué un fiscal de la Nación, que se supone que no tiene nada en contra de ustedes, ni sabía, como vos decís, quién era María Marta, va a instigar? Porque cometió ese error garrafal. Pero no puede decir que me equivoqué. No, lamentablemente no. Podría haberlo dicho, si nos hubiéramos ahorrado, hoy estaría el asesino realmente preso. Si hubiera tenido esa honestidad. Estamos a tiempo, se puede investigar, hay líneas importantes. Yo tengo la esperanza de que esto se encamine. Está esa prueba fáctica. Cuando se encuentre eso, que es encontrar la persona con el ADN, se va a encontrar, yo te aseguro que esto se va a aclarar. Porque si no lo podemos ser nosotros, porque ya somos viejitos, todos nuestros hijos que están ahí atrás, yo te aseguro que se van a encargar de que esto llegue a buen puerto. Y ahí, en ese momento, cuando encontremos al asesino, ¿sabés lo que va a pasar? Todos los jueces que mandaron preso a Carrascosa, fiscales que quieren defender lo indefendible y Molina Pico, van a tener que pararse frente a la justicia y dar explicaciones de todo el dolor que nos han causado y todo el daño que nos han hecho. Espero que les haya gustado esta nueva edición de Historias Innecesarias. Y la verdad es que nos quedan dos opciones. O la familia entera de María Marta pertenece a una organización experta en asesinatos que hace 18 años logra no tener ninguna prueba en su contra, o la justicia hace 18 años que mira para cualquier lado. En fin, supongo y espero que lo sepamos en algunos meses. ¿Nos reencontramos en el próximo video? Claro que sí. Hasta luego. Y si no estás suscripto o suscripta, te invito a hacerlo, que en mi canal hay bastantes casos, tanto nacionales como internacionales, y todo lo que quieras lo podés encontrar acá. Casi todo. Bueno, no todo. Algunas cosas. Hasta luego.